Bueno, arrimándome a la brigada, con mi cartelito que está ahí, voy a ver si son tan derechos y humanos y me dejan expresar libremente el repudio que siento por el cartel este que están poniendo en la entrada de la brigada. Una brigada que, como ya lo puse, parió viuda, parió huérfano y parió héroes. Esta gente hace de la grieta un negocio, 45 años pasaron, nunca vi, nunca vi a los caídos en Monte Chingolo, a los caídos en Formosa, la muerte del Capitán Viola con la hija y la mujer. Siempre vi a los subversivos, nunca los vi defender a los jubilados. No ha sido más fácil, mirá, allá hay alguien de gente, allá hay alguien de gente. Bueno, vamos a ver si me sacan a los puñetes, corro un gran riesgo, pero no importa. Me la voy a bancar, ¿qué va a hacer? Por el bien de nuestra patria. Así que espero, voy a ver cómo va a ser esto. Está bravo. Pero bueno, ya está, estoy jugado. Me voy a bajar con mi cartel. Están todos. Uy, gente conocida. Pero no vas a ver mucho. No vas a ver obreros. Acá vas a ver mucha gente Comerciantes tampoco va Hay gente que está en el negocio ¿Qué pasa con eso? Nada, ¿por qué? ¿Qué problema tendrás? No, porque esa es una ofensa No, no, ofensa es eso hermano A las viudas, a los héroes nuestros Eso es ofensa Vos no sos de los derechos humanos Déjame expresar Mirá, chupame la pita Pará, pará, pará No hay ningún problema De la bancar solito Provocar no Provocar no De la bancar solo No hay ningún problema 10 millones de 908 Dejen, hay héroes Hay viudas, hijos de mil madres Hay viudas Dejen de ofender a la gente Bueno, yo no vengo a poner mi cartel Nada más ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ay, ¿eso qué es? 45 No vengo a provocar Vengo a poner mi cartel Yo te pido que tranquilice No, no, no Tranquilizarme no Porque usted ha derecho humano A la fija A ver Viene un tipo Fueron 50 tipos Y volvieron todos Yo me enfrenté Con familias reconquistas Los cataños Estuve frente a frente A tiro ¿Qué me contás a mí? ¿Vos a militar? No, estaba en la colimba Soldados rayos Acá hubo héroes Hay viudas Bueno, los héroes No estés No estés No estés Entonces si yo vengo Es capitán Viola Es lo que peleamos Es lo que peleamos Tucumán Pero no A vos ya te voy a agarrar Quédate tranquilo Que a vos te pierdas Pero a vos no Solito Solito te voy a agarrar Solito te voy a agarrar Solito te voy a agarrar Quédate tranquilo Que se fue los chicos Que se fue los chicos Pero a vos te voy a comer Dijo el Dibu A vos te voy a comer Acordate No, no Dejen a la viuda en paz Dejen que la gente Yo te permito La mayoría La mayoría de los derechos ¿Sabes lo que hacen? Empleados públicos No son comerciantes Viven de la teta del Estado Seguro que vivís de la teta del Estado Querida Te lo estoy seguro Yo te lo pido de buena manera que te retire Mira, si me quieren pegarme Me quieren cagar trompadas Yo te pido de buena manera que te retire Vamos a darme Y se viente el medio Y te tranquilice Porque hay una cosa Si son derechos humanos Ustedes tienen que dejarme Ponen mi cartel Permíteme Viudas hermanos Viudas las conozco Huérfanos Respeten Tuvimos muchos muertos Para venir ¿Qué necesidad? Esto Esto es humillar ¿Ustedes creen que nos están humillando la gente ahí? A esa gente No me voy a retirar nada Porque vos sos de derechos humanos ¿Qué mierda vas a hacer? Si por un cartel se ponen loco ¿No les gusta escuchar la verdad? No, el único que tengo huevo, hija El único que tengo huevo en este cuello No, el único que tengo huevo en este cuello A vos también te voy a encontrar Pero, ¿dónde, por favor? Poneme el día 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 Déjeme hablar con los que hacen la fuerza Sí Acá están todos Este Retirate Este que dice Ese cara de golo Este cara de boludo Tranquilizado Ya te había encontrado Quédate Tranquilizado Quédese tranquilo Está amenazando No, a esto sí es lo que me prefiero Está amenazando Lo que me...